Estimados amigos de antes del mediodía, estoy en el jardín japonés, aquí hay un evento de cómics japoneses, sí, ni más ni menos, y yo, la cara de caricatura, ¿ya la tengo? ¿Usted quién vendría a ser? Yo soy Kim Brady, el Führer. Ah, el Führer, estoy malo. Soy malo, muy malo yo. No me mandes a matar, ¿eh? Sí, tengo mucha espada. No, 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 no me clavé la espada, guarda donde me clavás la espada, flaco. ¿Y qué onda el cómic japonés? O sea, ¿cuáles son las series que más te gustan? Y bueno, a mí la que me gusta es Dragon Ball, pero también me gusta mucho Full Metal Alchemist. ¿Vos quién vendrías a ser? Winry. ¿Quién? Winry. Yo no entiendo una goma de cómic japonés, nunca vi un cómic japonés en mi vida, pero la verdad que me estoy mimetizando. El mecánico, por eso tiene el coso, agarréme el brazo de metal que tiene. Ah, le tenés que apretar alguna tuerca ahí. Claro. Era todo compaginado esto. Claro, todos todos, el mismo equipo, digamos. Todo el mismo team. Claro. ¿Qué vendría a ser usted? Orochimaru. Un ninja. Un ninja. Claro, ahora sí. A ver, actuáme un poquito de ninja. No, o sea, es un tipo que... Pero no tenés pinta de ninja de eso de las películas que te cagan atropado. No, pero esos son ninjas japoneses. Ah, los ninjas japoneses son buena onda. Claro, son dos copados, ¿entendés? Los ninjas japoneses, ¿son buenos? Algunos. Algunos dicen que son... Este tiene una cara de bueno bárbaro. A mí no me da ningún... Mirá, este no lo puede ver pegarlo a nadie. Vos no me conocés. ¿Qué le va? ¿Usted qué vendría a ser? Yo soy... Harry Potter. No. Harry Potter japonés. No. Soy de una serie de videojuegos. No, de una serie de videojuegos. ¿En el cofre qué guarda Rikuchiki? Eh, no se sabe. Yo lo uso para llevar mi billetera y mi celular. A ver. Y la cámara. Mirá que hay inseguridad. Acá no estamos japonés. Acá te chorían todos, por más que sea el jardín japonés. Bueno, ¿y vos qué sos? Yo soy Nantsu de Fairy Tales. Ah, un anime también. Sí. ¿Y así salís a la calle, no? No, o sea, me vine con el pantalón arriba, un saco y después cuando vine... La barbaridad de que te van a gritar. Claro. Tenés cuidado que estamos en Palermo. Esto no es ningún personaje japonés. Vos te escapaste de acá del zoológico. ¿Perdón? Soy un Pikachu. Ah, sos un Pikachu. Ah, mirá vos. ¿Y qué? ¿Cómo se llama el Pikachu que estás representando? No, es Pikachu. ¿Pikachu? Sí. ¿Es un Pikachu? Sí, mirá esto. Tengo cola. Ah, mirá vos. Este disfraz me gusta. No sé qué anime será. De Los Simpsons, del Señor X. ¿El Señor X de Los Simpsons? ¿Pero qué es japonés? No. Ah, no importa. Vale todo acá. Sí, vale todo. Me gusta porque esto es para escaparte. Cuando te mandás una cagada, te ponés esa bolsa negra a la cabeza, salí corriendo. Regalo, abrazos. Me parece que va con Z, pero... Abrazos. Regálame uno. Está bien. Ahí va. Regala abrazos. ¿Vos qué regalás? ¿Besos y abrazos? No, está bien. Vamos, un abrazo, loco. Mirá que gente copada. Regala. ¿Un beso? Vamos, un beso. ¡Vamos, un beso! ¡Vamos, un beso! ¡Se van a cumplir! ¡Salud! ¡Vamos, todos! ¡Estamos, todos! ¡Y tú no deseas poder volar! Y Simón con limón en esta nota. ¡Alegato! 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 ¡Adiós!